Chicos, una mujer envenenó a su novio, esto es muy fuerte y Humberto vos tenés que tenerlo en cuenta, por hablar demasiado. No, y bueno, a veces cansa. Llega un momento que el otro te cansa. Cuando el otro te dice cansás, es fuerte, cansás. La mujer puso veneno en una limonada que le preparó y le dijo a la policía, no para de hablar, ya no lo soportaba más. Pero señora... No, no, no lo aguantaba más, bueno, podés dejarlo también. Claro, es una buena opción, más sana. Una mujer de 54 años que fue detenida en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, por envenenar la limonada que bebía su novio, que no falleció, dijo a la policía que lo hizo porque éste no paraba de hablar y no lo soportaba más. No lo soportaba, según informaron medios locales... Y era el novio, lo podía dejar. Bueno, no, pero viste que te habla mucho, vos no sé si alguna vez te pasó, o vos hablas más que el otro. No, me pasó y muy bien que los que están en general a lado mío me hacen como el redondo, el redondo. Redondear, estás hablando mucho, fíjate. Igual cuando ya el otro te dice lo que tenés que hablar a mí, es el momento de terminar la relación para mí. O cuando el otro me dice, dale, ya te lo contaste eso. Es porque se empieza a fastidiar. No, mi vida, andate, se me hace cambiar a mí porque vos estás cansado. No, y es, las otras personas, vos son los síntomas primeros que se empiezan a fastidiar. La estás fastidiando. Y después se te dejo. Y después se te dejo. Son los primeros síntomas del fastidio. Cuando vos ves que el otro te está diciendo, redondeá, o ya lo contaste, otra vez vamos a ir con esa anécdota. Al principio. Estás fastidiando a tu pareja, date cuenta. Y al principio todo eso es divino y risa. Y acá, hasta que ya empieza el fastidio. Vos fíjate que las parejas de abuelo, cuántas historias, cuántas veces escuchó la historia de la abuela. La misma historia en Navidad. Y bueno. Están las veces que tuve que escuchar, pero yo lo adoro. Yo lo adoro. Yo lo adoro. Lo voy a dejar por eso. Pero nunca le dijiste. No, parece que estás feliz. La verdad, me entra por un aído, pero sale por un aído. Pero otra vez la de la Colimba. A mí no me interesa lo que habla. Me entra por acá, me sale por acá. Cuando cuenta lo de la Colimba es buenísimo. Es buenísimo. Él está chocho cuando lo cuenta, porque lo revive. Y lo constituye su relato. Entonces yo no le puedo sacar su relato, porque le estoy sacando quién es. Contale, abuelo, lo del travesti y la Colimba. Cuando lo que le hacían con la picanha. El travesti. Contale. Travesti y la Colimba. Fuerza. Hoy estás. Hoy estás picante. ¿No ves que estás mal hoy? Con la madre de Plaza de Mar. Con la picanha. Con la picanha de los travestis. Contale, abuelo, cómo fue la negra. ¿Qué pasa, Humberto? La cuenta todos los años. ¿Estás con un grupito de fachos el fin de semana? No, con lo contrario. Contale el abuelo. No desayune más, frutilla. No te hace mal. El arándano no es para vos. El arándano no es para vos, Humberto. ¿Y lo envenenó? Además de que los agentes se aproximaban a la casa, Alvis Parrish le gritó desde el port que había envenenado a su novio porque no dejaba de hablar. Sí, lo hice porque no cerraba la boca, dijo Parrish a los agentes del orden en su vivienda. Mientras los agentes procedían a esposar a la mujer, esta continuó diciendo que le había dado una dosis suficiente como para que se callara, pero no como para que se muriera. Claro, para callarlo. Hagan lo que quieran, pero si no me llevan arrestada, lo voy a matar. En serio, les digo. Les dijo la mujer que había vertido. Ella no estaba. Sácamelo. Sácamelo. Sácamelo de acá. Sácamelo. No sabía que, dice, cuando los policías preguntaron a la víctima, invisible, estado de aletargamiento, cómo se encontraba, el hombre respondió. No sabía por qué estaba tan cansado. No podía ver a este ver. No podía hablar. El hombre que fue trasladado a un hospital de la zona explicó a los agentes que no se percató de que su limonada tenía un sabor extraño. Los policías hicieron un registro de la casa y encontraban una botella de limonada con una sustancia en el polvo. El juez impuso que se enfrenta a cargos, ahora la señora, de una fianza de 50 mil dólares deberá pagar. En el hospital le pidieron el mismo polvo porque parece que no para de hablar. Le dijeron, dame, dame lo mismo. Dame el polvo. Ahora que se reanimó. Muy sincera también, como diciendo, sí, fui yo. ¿Sabés qué recuerdo? ¿Te acordás de esa película que vos comentaste, el hilo fantasma, donde...? Ah, qué película maravillosa. Qué película maravillosa. Divina. Es para verla otra vez. Es para verla siempre. Es para tenerla. Es tremenda. Es una película para ver siempre. Un bodisto espectacular, de alto nivel y una modelo que termina con él como su mujer, pero con un tipo muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿cómo domesticar a un difícil se llama? No, y aparte esas grandes divas que se saben que tienen talento y que llegan con su habilidad y su talento... Se la voy a recomendar para que la vea Gonzalo para Pablo Ramírez. Bueno, adiós. No, Gonzalo, la pareja de Pablo. La pareja de Pablo. Sí, que lo vea. Que la vea para Pablo Ramírez. Yo me lo imagino a Pablo Ramírez. Yo me lo imagino a Pablo Ramírez así. Pablo, dale, que dale, dale. Hacen unos hongos. El café. Esto. Y tener siempre una hermana que... Y la hermana. Y la hermana. ¿Qué actriz? ¿Qué actriz? ¿Qué actriz? Porque la hermana... No me acuerdo el nombre de esa actriz. Conoce todo como... Él es Daniel Day-Lewis. Sí. Que es maravilloso. Pero ella, no me acuerdo, y ella... Pero la hermana, la casa de hermanas. Ella es espléndida. La hermana es espléndida. Porque aparte, sabe eso. Te ve como maneja porque lo conoce desde chico. Y no quiere que nada cambie. Y nada cambie, claro. No quiere que nada cambie, que nadie ocupe esos lugares. Y a la que viene le dice eso. Vos haces eso. Me encanta cuando están desayunando y ella se unta la mano. Esa es la que más... No, tremendo. Hace ruido. Y todos la miran como... ¿Qué estás haciendo ruido con la tostada? Pero era... Ínfimo. Ínfimo el ruido. Ínfimo el ruido. Mi vida sin caer. Te casaste divino con una persona que admirás y estoy de golpe. Bueno, pero pará. Que alguien te diga, no hables más, o redondear la charla. Es lo mismo. Es lo mismo que no hagas ruido con la tostada, o... Uy, estás haciendo ruido cuando masticas. Si ya no te molesta con el ruido de la masticación, ya es el momento de dejarlo. Y con el ruido de los pensamientos, ya cuando te dicen... Me molesta el ruido de los pensamientos. Ya está, me molestás. Tenés que saber que... Me molestás mucho. Bueno, tengo otro... Noticia de gente que no para de hablar. A ver. El decorado se calla. Se pudió todo en un cine de recoleta. Lo vi. Por un pesado que no se callaba. Pararon la película y casi terminó. ¿Eras vos? Yo borracho borracho. ¿Eras vos? No, no era yo, pero era... Me acordé de mis amigos borrachos. En el cine. Y decía... ¿Eh? ¡Decorados! ¡Decorados o vos! Le decía una... ¡Ah, callado! ¿A dónde lo viste? Me acuerdo mucho a... ¿A dónde lo viste? En un videíto, en algo que salió, pero... Ah, en TikTok. Lo subió alguien a TikTok. Y era increíble porque te acordabas... Yo me acordaba mucho de Franco en las viejas. Y yo decía... ¡Eh! Pero Franco no era agresivo. No era agresivo. Este hizo yo. Si vos le agarrabas la boca, se la comías, te daba besos toda la noche. Te daba besos, te despeinabas, te despeinabas. Sí, me lo pasó despeinándome todo un Martín Fierro y en otras oportunidades dándome besos. O sea... Y era un amor. Un amor de compañero. Sí, no, no. Hay que ser... Yo tenía un... Yo tenía llegado a tener un novio que era tremendo. Lo tuve varios años. Un año, creo. Que se te ponía... Colgaba. Se te colgaba. Era... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacemos? Y la transpiración. Otra vez colgado, mi vida. En el verano había que dejarlo. El cuello, claro. En el verano había que dejarlo porque te pesaba. ¿Estás con el cuello duro? Se te enganchaba. Porque aparte si le decís acá me lo dejo, queda como antipático. Pesadísimo. Pero... Pesadísimo. ¿De dónde lo habrá sacado? No, ¿a quién? No. Esa sensación. No, porque de estar acodado en las barras. Porque siempre necesitan la barra para mí. Siempre necesitan para mí. Un apoyo. Necesitan el apoyo para mí. Apoyarse en algún lado. Qué lindo. Bueno, este hecho ocurrió en un cine de Recoleta. Un hombre repentinamente se paró de su silla, comenzó a gritar y cuando varios de los presentes quisieron calmarlo, la cosa se agravó. Comenzó una pelea que nadie pudo finalizar y de repente el hombre estaba en guerra con todo el público. ¡Cierra la boca! ¡Es mi problema! Está hablando el decorado o el decorado se calla. Fueron algunas de sus frases que pudieron escucharse con claridad. En un principio el hombre se paró y empezó a gritar cuando otro hombre del público intentó calmarlo. Ambos comenzaron a discutir. La gente vio que dicha pelea no iba a tener fin y algunos se metieron a intentar pararla. Por lo bajo la gente se sugería llamar a seguridad para que lo echaran de la sala. Pero llegaron todos, claro. Y era ya, era un show. Él se había dado vuelta con los pocos que había en el... Señor. Mírame. ¡Uy! ¿Te conoces en casa? Sí que está bien. Ah. Sí que está bien. ¿Ya me puedo poner en el... ¿Yo no me paro de mano? ¿Ya me paro de mano? ¿A ver la señora vertical? ¿Por qué se trae alguien de seguridad? ¿Qué está bien? Por eso no hay que ir al cine, chicos, con gente que uno no conoce. Pero me encanta. ¿Qué dijo? Es mi problema. Es mi problema. Es Charlie. No, es mi problema. Es Charlie. ¿Qué? Ay, está viendo el decorado. Es lo que estoy diciendo. El decorado es el caso. Qué tremendo que te saquen. Ustedes. Para mí lo sacan de la casa y lo mandan a otro lado y se va al cine que está ahí a ir acondicionado. Pero está medio choborring. Choborra y se tomó una pasta porque dijo me voy a ver Spiderman. No sabemos si se tomó una pasta. No sabemos, no es con seguridad que se vaya a tomar una pasta. No me voy a investigar. ¿A dónde vas así? Estaría en un dancing si se tomó una pasta. Era muy gracioso que se dio vuelta y vos veías toda esa gente contestando normalmente. Por eso el que grabó se estaba riendo. Claro, porque la gente no le habla es normal. No le puedes hablar de la misma forma o desde la normalidad a alguien que no está normal. Tenés que ir y decirle. Chicos, voy a hacerles un test. Vamos a hacer un test. Me encantan los test tuyos. Eso es lo que mejor hiciste todo este año. Gracias, gracias Humberto. Gracias Humberto. Eso y los test. Es lo mejor que hizo en todo el año. Gracias Humberto. Primera vez que voy a hacer un test les quiero decir. A mí me encanta. Bueno, vamos a hacer un test y lo pueden ir haciendo en casa. Yo voy a agarrar una lapicera. Y yo tengo otra también. ¿Vos tenés una lapicera? No. Bueno, pero hacete una virtual. Acá para que yo tengo una también. Porque ahora la vida es toda vista. Vamos a hacer cuál es el nivel de estrés. Me lo anoto acá. Toma, anotátelo acá. Nivel de estrés. Sí. A ver. ¿Alguien puede ayudar de parte de allá atrás o están pintadas, chicas? Acá tengo. Acá tengo. El nivel me quedó como Vittel. O es el lema de esa zona, yo hago mi trabajo nada más. O es el lema de ustedes ahora, de ahora en más. Yo no me ocupo más. No le digas. Yo tengo, pero no tiene el árabe. Acá. Chicas, ocúpense. Gracias. Toma árabe. Porque del vidrio para allá yo me ocupo de lo mío. No le digas. Es así, Humberto. Es así. Me salió Vittel estrés, pero es nivel. Ah. Vamos. Dale. Vamos entonces a empezar con este test importantísimo. Sí. Bueno, vamos a responder estas preguntas para saber si es hora de que le den un descanso a la cabeza, se tomen un tiempo de relax o, en el peor de los casos, consulten a un especialista. Me encanta este test. Para que me voy a notar de nuevo. Puede haber una música un poco más relajada, porque no estamos contestando preguntas. De, 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 para... Claro. ¿Cómo dormiste anoche? Mal. Pregunta. Mal. Bien, de corrido más de seis horas yo. Ah. Me costó un poco quedarme dormido y aún más levantarme. Es la opción dos. Entonces, la opción uno. Sí. Bien. De corrido. No. Dormí más de seis horas. Sí. La opción dos. Sí. Me costó un poco quedarme dormido y aún más levantarme. Sí, eso sí. La opción tres. Sí. Me costó quedarme dormido, me levanté durante la madrugada y no pude volver a dormirme. Uf. Tres. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Cómo te salgas en serio? Sí. Y pregúntale al árabe. Sí, ya los escuché. Hay un montón de tres. ¿En serio? Vamos a ver. No, no. Aparte, no. No, en un momento me dormí y no me dormía, no me dormía, no me dormía, no me dormía. Y cuando me dormía yo ya sabía que eran las siete. Sí. ¿En serio? ¿Pero por qué no te dormías? ¿Pensaste, pensaste, pensaste cositas fijas? Fue el cine. No, no, no. No, pues yo los animales, las frases de la madre. Por suerte no feas, pero no, no, eso ya la mañana, no, no, por suerte no feas, que feas es feo, cuando tenés feo y te agarras. No, decía, la cabeza, déjala, déjala que duerma, y no dormía. Yo no puedo creer que te pase esto. Yo la cabeza tengo que dormir, el cuerpo no me dormía. Yo no puedo creer que te llegue a pasar. Yo, bueno. ¿Te sentís cansado últimamente? Esta es la dos. Opción uno, no. Opción dos, un poco. Opción tres, mucho. Yo te voy a mandar un dos, estoy entre el dos y el tres. No tres, yo voy a mandar un tres. Yo estoy en trío por ahora, la uno y la dos. ¿Sentís contractura muscular en tu cuello o espalda? Uno, no. Dos, sí. Tres, sí, desde hace más de una semana. Desde hace un año, desde que estoy adentro de esta radio que está todo doblada. No sé si poner dos o tres. Yo le pongo el dos, es sí, punto, sí. Uno. Sí, no me voy a exagerar. ¿Cuándo fue la última vez que algo te irritó mucho? Uno, no recuerdo. Dos, durante esta semana. Tres, hoy. No, uno. Yo creo que le voy a mandar dos. Durante esta semana, la semana pasada. A mí me irritan una vez por semana prácticamente. Sí, uno, uno. ¿Lloraste sin ninguna razón importante? Uy, sé fuerte. Uno, no. Dos, sí, tal vez en un día sensible. Tres, sí, a menudo suelo sentirme desbordado. Uy, vos, Alberto. Vos sos tres, Alberto. Yo no pongo tres acá. No, ahora en este momento no pongo tres porque yo ya lo viví eso. Yo soy no. No, la primera es uno. Sí, uno. Yo uno, no, no lloré, no, no. ¿Lloraste pero sin una razón importante? Sí, no. Bueno, hay que ver lo que... A mí me parece que está mal planteada la pregunta. No, igual ni sí. Porque hay gente que piensa que son razones importantes cosas que no son importantes. Claro, tal cual. Hay cosas importantes que te hacen llorar que está bien. Sí, pero hay gente que de pronto por la nada misma se pone a llorar y dice, no, pero para mí es importante que no haya el vaso. Eso es por otra cosa. Estás llorando por otra cosa en realidad. Bueno, vos no lloraste porque dijeron no seas animal. Bueno, para eso digo, no lo puse como que lloré. Vos tenés que poner yo que lloraste, Humberto. Disculpe, vos no querés pero vos tenés que poner. Porque que lloré, sí, pero que no lloré así por cualquier cosa que ya me ha pasado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu vida sexual? A ver. Uno, regular, activa. Dos, de vez en cuando puedo perder el deseo sexual. Tres, a menudo pierdo el deseo sexual. Uno, yo le voy a tener que enmendar el dos. Yo le pongo, yo estoy pensando en cogerse. Yo no pienso ni en cogerse. Si no tengo a alguien que me deseo mucho, me olvido de coger. ¿De verdad? Y sí, pero tengo que desear. Pero que lo sacás. No hay que pensar. Tengo que desear. Si no deseo, no hay manera de que tenga ganas de coger. Pero está durante el día. ¿No se te cruza como una brisa? Una pija, sí. Si se me cruza alguien, no deseo. Una brisa, una brisa, una brisa. No, ah, una brisa. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Pija. No, brisa. Pisa, pizza. ¿Cada cuánto sufrís acidez estomacal u otros problemas gastrointestinales? Gastrointestinales. Nunca o casi nunca. Esta es la uno. Bueno, ya les dije la de la vida sexual es el uno, regular, activa. El dos, de vez en cuando puedo perder el deseo sexual. Y el tres, a menudo pierdo el deseo sexual. En cuanto a la que viene ahora, si tenés acidez o problemas gastrointestinales. Uno, nunca o casi nunca. Dos, de vez en cuando. Tres, a menudo. Dos, dos. No, dos, porque tampoco últimamente no, pero a veces pierdo. Voy a poner uno, sí. ¿Tú viste alguna reacción alérgica? No. Uno, nunca o hace más de un año. Sí, en el último año es la dos. Tres, sí actualmente. ¿Estamos entonces? Sí, estamos. ¿Entendiste? Sí, pero ¿cuál? ¿Tuviste alguna reacción alérgica? Nunca poné. Nunca poné. Yo, para mí nunca, yo nunca tuve una reacción alérgica. Nunca o hace más. Bueno, uno. Dos, sí en el último año. ¿Desde cuándo tenés reacción a esa alérgica? No, uno dice, uno es no. No, porque digo, alergia es cuando te agarra... Mucosidas, es el brote. Claro, alergia. No es, pero alergia puede ser, ahora es cuando me meto en el agua, estornudo. Esa es alergia. Dos, entonces, poco. Esa es alergia. Sí en el último año y tres, sí actualmente. Muy bien. ¿Listo? Sí. Vamos a los resultados. Y no hay hasta ocho. Bueno, cuenten. Hay que contar. Vamos a contar qué cantidad de números uno, qué cantidad de números dos y qué cantidad de números tres. Vamos a ver cómo es la mayoría de números uno, la mayoría de números dos. A ver. Ay, yo lo hice bárbaro. Mirá. Dos. Muy bien. Mirá cómo me quedó el panorama. Muy bien. A mí me quedó muy bien, nos parece. ¿Cuánto? ¿Qué hiciste, Humberto? Mirá qué bien. Es raro lo que haces. ¿Cuánto me quedó? Porque justo. Ah, lo hiciste atrás. Los unos los uní. Muy bien, Humberto. Tres unos. Muy bien. Los dos los uní. Dos, dos y dos, tres. Muy bien, Humberto. Tres. Nivel de estrés. Cuatro. Uy, también cuatro tengo al lado atrás. Pero, ¿cómo lo sumaste ahí? Yo sumo todos los que son uno, sumo todos los que son dos y sumo todos los que son tres. No. Ah. ¿Por qué hay que sumar todos? No, no, entonces tenga tres, dos, dos. Yo tengo cuatro, cuatro y una sola en tres. ¿Cuál es? Sí, ya está. Tres por cuatro. Entonces yo no sé, chicos, yo estoy entre el uno y el dos, no sé. Vamos a los resultados, entonces. A ver, a ver, a ver el resultado. Mayoría de respuestas, uno. Sí. Aunque podés tener preocupaciones o problemas, tu mente está fresca para resolverlos. Continúen así. Muy bien. Rodeate de afectos, dormí, alimentate bien para que tu organismo pueda enfrentar las tareas de todos los días con energía y con salud. Bien. Bravo. Bravo. Qué gran equipo. Qué gran equipo. Porque pensábamos que estamos peor. Yo pensé que todo. Mayoría de respuestas, dos. No. Tu cuerpo manifiesta algunos síntomas que pueden ser causados por el estrés. No dejes que las preocupaciones afecten tu salud. Busca ayuda profesional para atacar la raíz de tus problemas. Y vamos con la mayoría de respuestas, tres. Tu cuerpo manifiesta claros síntomas de estrés. No dejes que las preocupaciones afecten tu salud. Busca ayuda profesional para atacar la raíz de tus problemas. Qué porquería es que... Qué porquería es de mierda. Sí, porque a mí yo me confundí y no era tres, dos. Yo hice... Ah, no, no. Sí, es verdad. Un pelotudo. No, no. ¿Sabés que no entras y no podés hacerlo bien? Sí, no, no, no. Estamos viendo. Cuando hay que contar y eso no... Eran tres y tres. Así que tengo medio como tres. Tres. Pero no estás tan mal, Humberto. No estoy tan mal. Tres, tres y dos. No estoy pésimo, pero tampoco estoy tan bien como pensé. Qué fuerte todo. Qué fuerte todo. Qué tremendo. Qué difícil. No sabe contar, chicos. No, no. Si le pusieran animales los contaría mejor. Sí. Si le pusieran animalitos, una vaquita, un perrito. Elefantito. Le los comparo. Sí. ¿Cuántos pantas te pusiste? ¿Cuántos pantas? Tres pantas en uno. Tres pantas. Tres pantas en dos. Y dos pantas en tres. Bueno, chicos, yo creo que todos estamos cansados. Yo creo que más allá de lo que pase, más allá de lo que haya salido, si no lo hiciste, siquiera el test, y te felicito si no lo hiciste, todos debemos estar ahora necesitando un relax, un mirar el mar, un quedarse en la nada, un quedarse mirando la montaña. Más que la actividad, yo creo que lo que necesitamos es la observación. Observación. La tranquilidad. La tranquilidad de la nada misma. Nada. Mirar. Observar y dejarse llevar. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Sabés qué? Nada. Y así me voy a quedar. Sin hacer nada.